Tan, 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 que se diga, tan bien. Luego, en el... Descuadre. Descuadre. No te logramos descuadrar. Pero sentí que quisiste dar muchas explicaciones a tu enfermedad que tenés vos. Pero descuadrarse... Esa enfermedad que tenés es bastante seria, es vergonzosa, porque prácticamente juega con la hombría del hombre. Pero... Pero en realidad, pues... Las bichas te hicieron quedar como que... Vos no Paraguay. Ni Argentina, ni Paraguay. Así que... Está malo. Está malo. Sí, está malo. Sí, está malo. Está malo, está malo. Un hombre. Aparte de eso, de que... Pues las bichas te quisieron salvar y ni siquiera así vos no colaboraste con salvarte. Sí, ahorita sí lo quiero tocar de Chiberia. Ajá. Entonces, en descuadrar, aunque no hubiera descuadrado, pero... Pero... Pues sí. Sí, me conocería con descuadrar. Ah. Bueno, el día después, porque en realidad no te descuadraste. No, es que no. No, no, hasta le hicimos un montón de cosas. La Imari lo llegó a descuadrar también y nada, no se descuadraba. Solo se alejaba. 10, 10 de descuadrar. Y luego... 10 de descuadrar. En presentación... Ya no tú, 10 de descuadrar. 10 de descuadrar. En presentación... Está bastante simple, la verdad, y al final, no sé si la jonjolí se lo pusiste de último o ya iba en la salsa. Porque la jonjolí se mira ya bañada con la salsa, entonces yo no sé... No, lo que pasa es que como lo termine luego, no va a terminarlo, o sea, lo hice. Ay, que fuiste casi uno de los primeros que terminó. Si hubiera esperado hacer la presentación y ahí le hubiera puesto la jonjolí. Aquí no le veo a jonjolí. Aquí no le veo a jonjolí. Aquí no le veo a jonjolí. Entonces, no sé qué pasó en realidad. ¿Le digo? Ajá. Julio, me dijo que no le echara. Julio, me dijo que él iba a echar. Julio, me dijo que él iba a echar. No, no, no. Eso no lleva. ¿Y de quién era la receta? ¿Tuya o de él? Yo le creé. Es que vos no le hubieras puesto la mano. Es que mira, esto estamos hablando de presentación. Estamos hablando de presentación. Así como la de Coco, que ahí se mira en la presentación, es como un adorno. Adorno. Para el platillo. Ajá. Entonces, tu plato está muy simple. Este, este ajonjolí, si vos se lo hubieras puesto, si lo hubieras puesto más seco cuando el plato le estaba servido y le hubieras puesto encima, se vería mejor. Ajá. Ajá. Permiso, papá. Hay un adjonjolí que viene negro con blanco, que todavía se mira mejor todavía. Ajá. Viene mezclado. Entonces, lo que te quiero decir es que se mira muy, muy chiflón. Aparte de que como la salsa bañó los vegetales, ni siquiera los colores se alcanzan a distinguir. Todo se mira a una sola mezcla. Entonces, otra cosa es de que por ahí me llegaban a decir que vos como no te pegabas esto, hasta le ponías la lengua así. No, no, chenyo. Pero no me la estripaba, así. Me hacían que con la lengua así me la pegabas. Que le quedaba pegado esto. Entonces, pues un poco que usaste eso verdecito y así va. está bastante simple aparte de eso se nota el arroz del gordo melo y el arroz de hilo este tenía que ocupar para pegar estas cosas este arroz aunque sea por acompañamiento pero si estaba disponible el de gordo melo oiga pues para todo tiene pena para todo tiene pena entonces pero igual el gordo melo se lleva el club porque lo preparó y ustedes ni que lo prepararon nada entonces en presentación por simplón todo y así un 6 en ambos platillos y luego vamos al sabor que sinceramente no sé si esto está bien pero si bien frito no lo veo con desconfianza esta salsa agridulce dulce está pero agro o ácida que lleva porque dulce está dulce pero ha perdido el toque de agri de lo que lo hace el vinagre pero no sé si no le pusiste suficiente o se te olvidó también la piña una piña silita entonces esto está bueno pero dulce entonces no está mal de sabor porque no está mal de sabor pero este no es pollo agridulce no tiene nada de sabor agridulce vamos a ver la carne si al final el pollo se siente bien no se siente mal cocinado ni nada si está bien cocinado lo mismo no está mal de sabor pero no se siente y esto que es piña no se le siente el contraste de dulce con con el acido así que más no está pero no es al vini así que con sabor te vamos a poner un 6 porque no llegaste al toque ambos al final no está tan dura tan dura aceptable así que piña también una piña ácida porque no existe usar la salsa que trabaja visitaba mejor intentarlo intentarlo y ya sabes para la próxima de que de que algo faltó para llegar a los ácidos en español este era uno platos más sencillos que tenía que preparar muy amable era uno de los platos más sencillos por preparar lo hizo la mona y no me equivoco la versión pasada era tan simple que eso prácticamente lleva la carne la salsa los tallos de cebolla para que se vea bonito primero en el procedimiento hay varias cosas que no van por ejemplo los cortes de carne los cortos de carne para el mango ya envíos son chiquitos son no chiquitos sino que son son largos pero delgados son como radiados más o menos es como estar viendo no se tiene algún corte por acá como este pero más delgado esto está demasiado grueso no 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 es que tenía que haber sido un poco más largo como este tamaño pero pero delgados y mira y mira él como los tiene huesos entonces ahí fallaste en el procedimiento porque los cortes no lo hiciste bien lo hiciste muy muy arrebatados muy chambones muy como cayera y eso siento que la regó bastante con el platillo yo te enseña una foto a vos y te dije así tiene que ir entonces esta es la foto que yo le enseñe a él y aquí yo no le veo los tallos de cebolla de cebollines si están pero los he hecho muy antes permiso para que el tapar la cámara y el sol de tu cabeza sale vaya 7 para un poquito vaya entonces estos son los tallos de cebolla pero usaste las partes de abajo y tenía que haber usado prácticamente lo que le sobró a quien a la estela lo que sacaba la estela verde lo que queda del chongón de de cebollín eso es lo que tenía que haber usado es lo que él ha puesto de adorno ve eso pero pero él usó previamente todo el cebollín entonces aparte de eso que los cebollines prácticamente sólo quedan mojados un poquito con la salsa o sea que no quedan crudos y sólo sólo vamos a dices sólo como adorno prácticamente aparte de eso yo nunca he visto un mongolian con pimientos con cebolla 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 el chile podría ser opcional qué más lleva por acá bueno primero amarillo rojo y anaranjado y cebolla yo la verdad no he visto un mongolín así lo otro que la salsa tendría que ser más oscura mucho más oscura y más espesa entonces en procedimiento porque te equivocaste en los cortes en la que ibas a utilizar como las verduras que le pusiste vegetales que le pusiste que no no van en el plato no sé por qué te alimentaste en el plato no sé por qué te alimentaste yo no te he dicho que eso yo te enseñé la foto de la que te enseñé yo y sólo lleva los tallos de cebolla nada más entonces ahí la regaste la cebolla la verdad que no va este un plato del plato pero no es mongolian esto no es mongolian no tiene nada que ver con mongolian parece más gente como le dicen fajitas fajitas o no sé vendría haciendo más como beef con carne con vegetales como lo que tenía que haber hecho el chile algo así se ve más como carne con vegetales cambiaron al final ajá yo creo que sí no queda la receta que yo vi del hombre dice que en los restaurantes no le ponían eso por tacaño prácticamente no 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 porque no he visto eso a menos yo no he visto y todo si vos buscamos mongolian beef ahí en las imágenes te va a aparecer todo lo mismo no la mayoría es lo mismo sólo la carne los tallos los tallos de cebolla la carne ajonjolí y arroz blanco para acompañarlo es todo lo que sale